Gente, Andy Show HD. Oye bien, yo no iba a responderle a Manyao ni a Nueva York el artista porque la gente sabe que yo no soy de Chime y que yo no soy de ahí, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Mucha gente me escribieron Andy que Manyao, que vieron el video ahí en Alofoque y que te está tirando y que qué sé yo cuánto, te voy a decir la verdad Manyao. Yo te he respetado a ti pila y vi los mensajes que tú me mandaste por WhatsApp y toda la vuelta, ¿tú me entiendes? Pero me ofendió mucho que tú dijiste que tú me ibas a dar una galleta. Mira, yo no soy Manco, Manyao, mira, los brazos míos se pueden mover, ¿me entiendes? Yo hice un concurso diciéndole a la gente que mencionaran cinco artistas que ellos pensaban que estaban abatidos, que no sonaban y la gente fue que empezó a tragar a ti porque en la realidad es lo mismo que yo diga. Mencionen a un gero, un ejemplo, aquí hermano menciona a la Chácata, a la Kitty. Si dicen que es un abatido, van a tener que mencionarte a ti Manyao porque tú no estás sonando. Está heavy, el tema que tú sacaste, que sin Camus no hay paris, que sin Desbos tampoco, eso no, tiene dos millones de views. De verdad, yo lo aplaudí eso, a mí me gustó el tema y toda la vaina, que muchísima gente seguro no lo ha escuchado, hay que escúchense el tema, ayúdenlo ahí. Pero eso fue gracias Rochi y gracias a esos tígados que graban contigo, nada más no hay que darte el mérito a ti, ¿tú me entiendes? Entonces, tú me respetas para yo poderte respetar, papá. ¿No me entiendes? Entonces, si tú dices que no tú no vas a Nueva York, tú dices yo cuánto, que es para aquí, que es para allí. Tú vivís ahí mismo en Boston, mamá, tú tienes que bajar aquí a Nueva York, yo estoy aquí en Manyao. Y como yo te dije, yo no soy manco, papá. Y los fanáticos míos están activos, hay unos monkeys que me han tirado ahí por mensajes. Dices, hey, vamos a frenar Manyao, yo sé yo cuánto, pero tranquilo. Nueva York de la artista, déjame yo sacar la cadena de Nueva York de la artista. Nueva York de la artista, mira, papá, esa cadena que tú sacaste, toda esa cadena que tú sacaste, explícame. Regóza que caiga un rayo y te mate a ti al que te está grabando. Así no, papá. Déjate de estar metiéndote en estos pleitos, mi vida de Manyao, para que le sonar, ¿me entiendes? Tú no lees de nada. Yo a ti te daba tu respeto y te tiraba. Nueva York de la artista, quédate para aquí, que fue allí porque me tripeaba la vaina tuya, pero ya yo veo. Que tú lo que eres un sonidista, tú estás pegado ahí, que el pleito de Manyao, qué sé yo cuánto para querer sonar. Tranquilo, Nueva York de la artista, que te tengo a los tuyos también. No a tu hijo de la margen. Tú vas a tocar.